Y mire, azorados, así es como viven en esta colonia, Bello Horizonte, ¿por qué? Por el robo de autopartes. Esto en la Puebla Capital. Ahí se encuentra en esta colonia mi compañero Víctor Ordóñez para que nos dé los pormenores de lo que le han comentado, lo que le han platicado a los vecinos de esa zona. Porque mire, lo que ha pasado ha quedado grabado con testimonio fiel en las cámaras de vigilancia. Y tú, querido Víctor, has platicado con ellos, te han comentado, te han relatado lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas y meses ahí en esta colonia. Qué vaya que no ve la suya, querido Víctor, ¿cómo te va? Buena tarde. Es correcto, mi querido Elisú, del robo de las autopartes ya es preocupante en la colonia Bello Horizonte, perteneciente a la ciudad de Puebla. A continuación te vamos a mostrar las imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad de cómo están operando los presuntos delincuentes. Aquí los detalles. Así es como quedó una camioneta particular tras ser desvalijada por presuntos zampones en la colonia Bello Horizonte, en la ciudad de Puebla. Los probables delincuentes llegaron a la calle Otomí en una camioneta. Al asegurarse que no había nadie, se bajaron y comenzaron a laborar para hurtar la llanta delantera y trasera del lado derecho de la unidad. En menos de dos minutos, los presuntos delincuentes lograron su cometido. De acuerdo a las grabaciones compartidas, los hechos se registraron el pasado 15 de diciembre alrededor de las 7.27 de la noche. Entre los colonos aumenta la preocupación dado que aseguran que el robo de autopartes y de vehículos es una constante en las últimas semanas. Me comentaron que llegaron a una moto, el chavo iba sacando su carro y ya lo encallonaron y lo metieron. Cada quien se cuida como quiere, pero igual también la policía, en lugar de que ayude, le pides un apoyo y no es su sector. Le pides otro apoyo y no, que no le toca a él, que le toca otra dependencia. Entonces, es lo mismo. Como que se agarraban un tiempo por tiempo de pasar rines, espejos, frentes, baterías, así, sí estaba fuerte. Pediría, fíjate que pediría más alumbrado, por ejemplo, que estos los cortaran porque te tapan mucho la luz y que se dieran más rondines la policía. Los quejosos solicitan el incremento de vigilancia policíaca, sobre todo en horarios nocturnos. José Manuel Cervantes en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noti 13. Y ya lo escuchamos. Los vecinos lo único que piden es que se refuercen los operativos de vigilancia, sobre todo en horarios nocturnos, que es cuando sus bienes están a la merced de la delincuencia. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buen provecho. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Y las cosas ahí en esta zona de Bello Horizonte que se afirman, piden luego apoyo de la policía y no ha llegado. Mire, denuncia, 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 denuncia. Porque delito que no se denuncia, delito que se repite. Yo le voy a comentar el testimonio rápidamente de una persona que me dijo, oye, ¿cómo le hago? Me robaron las cuatro llantas. Le pregunté, ¿puede usted presentar o ya presentó usted la denuncia? Dice, no, ¿para qué? Si de todo el mundo no los van a agarrar. Pues con esa impunidad, los malditos delincuentes saben que pueden hacer de las huellas. Presente la denuncia. Porque con las características que usted ponga en la denuncia de lo que sucedió, es probable que esas mismas características sean con las que operaron en otro lado. Y entonces cerremos un cerco y estos mequetrefe los detengan. ¿Por qué de lo contrario? Si no se hace la denuncia, pues difícilmente se van a pedir videos, se va a buscar la forma en una indagatoria de dar con los responsables. Y usted se queda con el agravio, con el coraje y sin sus chantes. No, mejor denuncia, denuncia, denuncia y denuncia. Y de esa manera también presionamos a que la autoridad haga su trabajo.